Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Entre la vida y la muerte se debate en una clínica de Valledupar, un menor de 16 años quien fue atacado con arma traumática por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta dejándolo tendido en el suelo en el barrio Mareigua de Valledupar. En unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, permanece una mujer soldado herida a bala, al parecer por otro militar la noche del pasado 6 de marzo, en instalaciones del batallón de artillería número 2, La Popa. La víctima fue identificada como Dayana Michelle Laran Guerra, quien recibió impactos de fusil de dotación a la altura del Tórax, por lo que permanece bajo pronóstico reservado. Una mujer falleció en un accidente de tránsito registrado en jurisdicción de la Jagua de Ibirico, el pasado domingo 7 de abril. Se trata de Cecilia Villada Vendaño, quien era esposa del reconocido líder comunal de la victoria de San Isidro, Jesús Amado Giraldo, el cual salió ileso del accidente. Un hombre de 64 años fue hallado sin vida dentro de un vehículo la madrugada del pasado domingo 7 de abril, en el barrio 12 de octubre de Valledupar. El oxiso fue identificado como Freddy Enrique López Ospino, quien al parecer habría muerto por asfixia mecánica. Al perder el control de su motocicleta, perdió la vida un soldado del Ejército Nacional, identificado como Numael Arias Martínez, de 38 años, en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del pasado domingo 7 de abril, en la vía La Paz-San José de Oriente. Comité de Contribución para Fiscal Cultural aprobó la compra del antiguo Teatro Cesar, para fomentar las artes en Valledupar. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturó a Walter David Mejía Carrillo como presunto responsable de la muerte de cuatro indígenas cancuamos el 8 de diciembre del año 2002, en el corregimiento de Atanque Cesar. Luego del 0 a 0 en su visita a Patriotas de Tunja, el conjunto Alianza FC viajará a Brasil, todo esto para enfrentar al cruceiro por Copa Sudamericana. Ahogado en una alberca, murió un menor de 16 años en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. Se trata de Kevin Alejandro Vázquez Zuleta, quien fue el mejor puntaje de IFES de la institución educativa donde se graduó de bachiller en el año 2023. Un joven aguachiquense identificado como John Edward Galvis, fue asesinado a bala en la ciudad de Bucaramanga, en hecho registrado la tarde del domingo 7 de abril, en el sector conocido como Caño Picho, cerca de la cancha de dicho sector. Tras permanecer varios días en una clínica de Bucaramanga, falleció Cristian Martínez Molano, quien perdió el control de su motocicleta e impactó contra el suelo el pasado 30 de marzo. La Junta Directiva Proconstituyente del Cesar convoca a la ciudadanía valduparense a una pedagogía política amplia en el departamento para respaldar propuestas presidenciales. Estamos ahorita convocando a la ciudadanía del Cesar para que se presente esta tarde a las 2 de la tarde en Aducesar detrás de los bomberos. En estos momentos estás viendo, Isaac, que acaban de archivar la reforma a la salud que era tan importante para mejorar y dignificar la salud de los colombianos. Entonces nosotros en aras a eso queremos impulsar los 9 puntos que ha propuesto el presidente dentro de la constituyente y hacer pedagogía política a todos los ciudadanos y por eso la invitación es muy extensa para esta tarde. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En un hospital de Valledupar se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte un joven de 16 años quien fue víctima de un ataque con arma traumática el pasado domingo 7 de abril. Adán y Lavilleros, madre de la víctima, manifestó que el joven estaba departiendo con unos amigos en la parte externa de su casa ubicada en el barrio Mareigua Sur la ciudad, cuando un sujeto en una motocicleta sacó un arma y le propinó un disparo dejándolo tendido en el piso. Autoridades llegaron al lugar para realizar las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos. En unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar permanece una mujer soldado herida bala, al parecer por otro militar la noche del pasado 6 de marzo, en instalaciones del batallón de artillería número 2, La Popa. La víctima fue identificada como Dayana Michelle Laranguerra, quien recibió impactos de fusil de dotación a la altura del Tórax, por lo que permanece bajo pronóstico reservado. En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa Isabel de Valledupar, permanece una mujer soldado, luego de ser herida a bala por otro militar regular, la noche del pasado sábado, en las instalaciones del batallón de artillería número 2, La Popa. En esta capital, la joven herida fue identificada como Dayana Michelle Laranguerra, soldado de la unidad base de apoyo de servicios que presta vigilancia a décima brigada en el cantón del batallón La Popa. Dayana Michelle recibió el impacto con el fusil de dotación en el lado izquierdo del Tórax, con orificio de salida, por lo que permanece bajo pronóstico reservado en el referido centro asistencial. CNC Noticias, Valledupar pudo conocer que presuntamente la joven, quien para el momento cumplía con su guardia, fue atacada por su compañero intentando abusarla sexualmente. Acción a la que se opuso la mujer y en el forcejeo el soldado la despojó de su arma de dotación y la hirió en el pecho. Sobre este hecho, el coronel Rafael Hernández, comandante del batallón La Popa, aseguró que la décima brigada una vez sucedió el hecho, se puso al frente de la investigación para esclarecer este lamentable episodio y dar captura al responsable. Un hombre de 64 años fue hallado sin vida dentro de un vehículo la madrugada del pasado domingo 7 de abril en el barrio 12 de octubre de Valledupar. El oxizo fue identificado como Freddy Enrique López Ospino, quien al parecer habría muerto por asfixia mecánica. Un hombre identificado como Freddy Enrique López Ospina, de 64 años, fue hallado sin vida al interior de un vehículo Mazda color gris de placas BSQ571. La madrugada del domingo 7 de abril en la calle 22 con carrera 12A, frente al negocio de seguros Metal Bar en el sector del barrio 12 de octubre de Valledupar. La víctima de tez morena, con textura delgada, vestía jean color gris, suéter blanco con morado. La SIGIN, practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió hasta la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Una mujer falleció en un accidente de tránsito registrado en jurisdicción de la Jagua de Ibirico el pasado domingo 7 de abril. Se trata de Cecilia Villada Avendaño, quien era esposa del reconocido líder comunal de la victoria de San Isidro, Jesús Amado Giraldo, el cual salió ileso del accidente. Como Cecilia Villada Avendaño, fue identificada la fémina muerta en accidente de tránsito en la vereda Las Flores, de la serranía del Perijá, del corregimiento de la Victoria de San Isidro, jurisdicción de la Jagua de Ibirico. El trágico accidente se presentó en horas de la tarde del domingo 7 de abril, cuando el vehículo en el que se movilizaba con su esposo se fue por un precipicio, donde perdió la vida. CNC Noticias. Conoció que Cecilia Villada Avendaño era esposa del reconocido líder comunal de la victoria de San Isidro, Jesús Amado Giraldo, el cual salió ileso del accidente. Como Kevin Alejandro Vázquez Zuleta, de 16 años, fue identificado el menor que falleció por inmersión en una alberca subterránea, en una residencia de la calle Central, en el corregimiento de la Loma de Calenturas. Jurisdicción de El Paso Kevin Alejandro Vázquez Zuleta fue catalogado como el mejor puntaje ICFES en el año 2023 de la institución educativa Valentín Manjares de la misma localidad y se preparaba para ingresar a la universidad. El CTI realiza la investigación para esclarecer los hechos. El CTI realiza la investigación para esclarecer los hechos. Se registró la madrugada del domingo en la vía que conduce del corregimiento de San José de Oriente a la zona urbana del municipio de La Paz, dejando como saldo un soldado profesional muerto que se transportaba en una motocicleta. Se trata de Numael Arias Martínez, de 38 años, quien al parecer, por exceso de velocidad y la oscuridad de la zona, perdió el control de la motocicleta y cayó al pavimento, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte de manera inmediata. Al lugar hizo presencia una comisión del Ejército Nacional, cuyo personal acordonó la zona mientras se realizaba la inspección técnica al cadáver. Se conoció que el hombre regresaba a su vivienda al momento de ocurrir el accidente, ya que se encontraba de descanso y al parecer, horas antes estaba compartiendo con otras personas. El joven administrador de empresas y músico José Arnaldo Rodríguez Soto, de 29 años, murió hoy en una clínica en Valledupar, por las afecciones del dengue. José Arnaldo era hijo del músico conguero José Luis Rodríguez, integrante de la agrupación de Jorge Celedón y de Lili Soto, nieto del empresario de sonido Waber Soto. José Arnaldo era un joven alegre, profesional, disciplinado, apasionado como su padre por el arte musical. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturó a Walter David Mejía Carrillo como presunto responsable de la muerte de cuatro indígenas cancuamos el 8 de diciembre del año 2002, en el colegimiento de Atanque Cesar. Con una orden judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, mediante la Ley 600 de 2000, el CTI dio captura a Walter David Mejía Carrillo como presunto responsable de la muerte del mambo del cabildo cancuamo Abel Francisco Álvaro Maestre, un labriego identificado como Alfredo Antonio Borrego José Manuel Caceres Rodríguez y el agricultor Franklin Manuel Arias Arias. Los trágicos hechos tuvieron lugar el 8 de diciembre de 2002, en el corregimiento de Atanque, municipio de Valledupar, Walter David Mejía Carrillo. Fue judicializado por el delito de homicidio agravado en persona protegida, según lo establecido en la Ley 600 del 2000, que corresponde al anterior sistema penal. Según los elementos de prueba recopilados por las autoridades, Mejía Carrillo habría actuado como guía para una estructura perteneciente al Bloque Norte de las Extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Supuestamente, este grupo armado ilegal fue conducido por él al corregimiento de Atanques, donde perpetraron una serie de crímenes atroces contra la comunidad indígena. La captura de Mejía Carrillo representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, así como un recordatorio de la importancia de perseguir y juzgar a aquellos responsables de violaciones graves a los derechos humanos en Colombia. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. ¡Promoción es el Poderoso! ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Fíjennos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En este 2024, entre nos, llega su décimo aniversario. Sí, cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región. Y este año no será la excepción, la invitación es a seguir conectados entre nos. Gracias por hacer parte de nuestra familia entre nos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En Mayales Plaza Comercial seguimos en el camino sostenible. Hoy mostramos a ustedes este gran producto, el cual trata de abono orgánico que estamos generando desde nuestras plazoletas de comida. Cerrando así el ciclo de vida de todos estos residuos y promoviendo la economía circular. Hoy estamos aquí para mostrarles a todos ustedes que la sostenibilidad funciona y que Mayales Plaza es un centro comercial de referencia. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Tras permanecer varios días en una clínica de Bucaramanga, falleció Cristian Martínez Molano, quien perdió el control de su motocicleta e impactó contra el suelo el pasado 30 de marzo. Tras permanecer en una clínica de la ciudad de Bucaramanga, murió el joven Cristian Martínez Molano, después de haber sufrido un accidente de tránsito al perder el control de su motocicleta. El cadáver fue trasladado por la policía de tránsito hasta medicina legal para la necropsia de rigor. En las próximas horas será traslado a su lugar de origen para su sepelio. Un joven aguachiquense identificado como John Edward Galvis fue asesinado a bala en la ciudad de Bucaramanga en esto registrado la tarde del domingo 7 de abril en el sector conocido como Caño Picho, cerca de la cancha de dicho sector. En un caso de intolerancia en la ciudad de Bucaramanga, un hombre resultó gravemente herido y otro perdió la vida en el barrio El Progreso, al norte de la ciudad. El suceso ocurrió pasadas las 5 pm del domingo 7 de abril en el sector conocido como Caño Picho, cerca de la cancha del barrio. Según testimonios e informes, dos primos se vieron envueltos en una riña en el sector de Caño Picho. Durante el altercado, uno de los hombres recibió una puñalada en el tórax, rápidamente. Un familiar lo trasladó al hospital local del norte y posteriormente trasladado al hospital universitario de Santander debido a la gravedad de sus heridas. En medio del dolor y la rabia, el familiar del herido regresó al lugar de los hechos aparentemente en busca del hombre que había agredido a su primo. En un giro inesperado, el hombre sacó un arma de fuego y disparó contra el aguachiquense John Edward Galvis Sarmiento, quien se encontraba en el lugar recibiendo un impacto fatal. Galvis fue trasladado de inmediato al hospital local del norte, donde lamentablemente perdió la vida. Las autoridades manejan la hipótesis de que el agresor le quitó la vida a John Galvis de manera equivocada, al confundirlo con el presunto agresor que hirió a su familiar. Unidades del CTI de la Fiscalía llegaron al lugar de los hechos para esclarecer e investigar los detalles correspondientes al crimen de John Edward Galvis. Comité de Contribución para Fiscal Cultural aprobó la compra del antiguo Teatro Cesar para fomentar las artes en Valledupar. En sesión del Comité de la Contribución para Fiscal Cultural, después de debatir y escuchar un informe detallado del recurso de la Ley de Espectáculos Públicos con el que cuenta el municipio de Valledupar, fue aprobada por unanimidad la compra del antiguo Teatro Cesar, una convocatoria de circulación para el Gremio de las Artes Escénicas y la adquisición de un tráiler dotado de los elementos necesarios para presentaciones artísticas que beneficiarán al Gremio de la Cultura. Queremos presentarle a la ciudad de Valledupar un balance muy positivo luego de terminar la sesión del Comité de la Contribución para Fiscal de los Recursos de la Ley de Espectáculos Públicos, donde el comité ha autorizado la adquisición del Teatro Cesar, ha autorizado además establecer en el municipio de Valledupar unos programas de circulación para todos los subsectores de las artes. Las conclusiones del comité se constituyen en una apuesta del gobierno municipal, la cual fortalecerá los procesos culturales e impactará de manera directa a los artistas, creadores y gestores culturales de Valledupar. Es importante resaltar y conocer que el municipio de Valledupar se beneficia de esta ley a través del impuesto del 10% sobre la boletería igual o mayor a 141.169 pesos sobre los espectáculos públicos, constituyéndose el Festival de la Leyenda Vallenata en el principal contribuyente, seguido por los conciertos y eventos privados que se realizan durante el año en la ciudad. Una vez aprobada la destinación del recurso, la Administración Municipal iniciará la construcción del proyecto para cumplir con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Cultura, ente encargado de administrar estos estímulos que únicamente deben ser utilizados para infraestructura cultural, producción y circulación. Estamos contentos con esta reunión que tuvimos con el alcalde y todo el comité de la contribución parafiscal. Noticias muy buenas para la ciudad, para toda la cultura en general y en especial las artes escénicas. Y es la compra del Teatro Rosar, este lugar que antes dio mucha alegría a la gente, pero que estaba ya abandonado, ahora se va a comprar por parte de la alcaldía y va a ser un punto de circulación para todas las artes escénicas y va a ser esto muy importante. Luego del 0 a 0 en su visita a Patriotas de Tunja, el conjunto Alianza FC viajará a Brasil. Todo esto para enfrentar al cruceiro por Copa Sudamericana. Cada partido es distinto, cada encuentro, cada compromiso, se trata de trabajar en planteamientos distintos. Digamos que contra Unión Lacalera sabíamos que era un equipo que lanzaba mucho, peleaba rebotes. De pronto no encontramos ese pase o esa afinidad tratando de conectar con la línea ofensiva. Es de trabajo, es mejorar día a día, es tratar de mejorar ese pase o ese filtro para que las cosas puedan fluir y podamos tener más parte ofensiva. Entonces estamos trabajando en esa forma, teniendo en cuenta que viene el cruceiro entre semana. Entonces se le ha dado trabajo, se le ha tratado de mejorar ese pase, de mejorar esa definición que también nos está costando un poquito. Entonces es de trabajo, lo estamos haciendo, lo estamos preparando y ojalá Dios quiera mejore un poco el tema. Sí, bueno, obviamente todos sabemos de lo que es cruceiro y obviamente el equipo brasileño. Ayer fue un partido duro porque obviamente se juega en la altura. Y bueno, cruceiro se hace fuerte en su casa. Conozco de pronto un poco el tema porque jugué en esa zona, en Brasil, en Minas Gerais. Y bueno, hay que estar obviamente bien preparado porque digamos en Sudamericana o en torneo internacional si se descuida a uno en cualquier momento le cobran como nos pasó aquí el local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!